Ay, como quisiera ser Más que tu paño mil alimas Más que tu amigo de fin de semana Más que tu conseguero cuando alguien te daña Ay, como quisiera ser Más que solo un buen amigo Y es que conozco cada parte de ti Lo que te hace llorar y lo que te hace reír Tus defectos, tus virtudes, conozco todo de ti Tu comida favorita, de la ropa que te gusta Y de tu fobia a las alturas Si te conozco mejor que la palma de mi mano Dime entonces la razón por la que no me has amado Que yo he sido para ti El refugio a tus fracasos Y una buena compañía Pero odia y no pasa Y es que me duele saber Que yo te quiero ya de veras Mientras que por otro lado Tú te enredas con cualquiera Yo no puedo ocultarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor Que ahora mismo me calle Si tengo tantas cosas que decirte No importa que me vienes triste No soportaría aguantar el silencio Ni un segundo más Que te amo tanto Hoy tengo que decirte Si te conozco mejor que la palma de mi mano Dime entonces la razón por la que no me has amado Y yo he sido para ti El refugio a tus fracasos Y una buena compañía Pero odia y no pasa Y es que me duele saber Que yo te quiero ya de veras Mientras que por otro lado Tú te enredas con cualquiera Yo no puedo ocultarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor Que ahora mismo me calle Si tengo tantas cosas que decirte No importa que me vienes triste No soportaría aguantar el silencio Ni un segundo más Que te amo tanto Hoy tengo que decirte No importa que me vienes triste No importa que me vienes triste Gracias por ver el video